El sol peruano ha ganado valor en un contexto de problemas económicos globales y una inflación creciente, mientras que el dólar se fortalece en todo el mundo. A pesar de esto, las monedas latinoamericanas han mantenido su valor frente al dólar, incluyendo el sol peruano, lo que beneficia a los ciudadanos peruanos que pueden viajar a otros países sin gastar mucho. Cuatro países donde el sol peruano tiene un mayor poder adquisitivo son Argentina, Tailandia, India e Indonesia. El Banco Central de Reserva del Perú ha puesto en circulación una moneda conmemorativa de un sol para celebrar los 150 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. Esta moneda se vende en la tienda virtual del banco por unos 147 soles debido a su contenido de plata y su limitada emisión de 5.000 unidades, lo que la convierte en un objeto de colección con valor numismático. Su diseño incluye el Machu Picchu de Perú, el Monte Fuji de Japón y elementos representativos de ambos países. Esta moneda conmemorativa es una oportunidad para coleccionistas y amantes de la numismática debido a su contenido de plata y diseño único.